... Es decir, hay un momento claro... ...en la historia reciente de aquellos años... ...y es cuando el PNV tiene la crisis interna... ...que lleva a la dimisión de Yosuyón y más... ...Eguíbar, más que Ibarreche, Eguíbar. Siempre he pensado que Ibarreche... ...es un hombre que va a la política... ...pero que no era un político de entrada. Esa es mi experiencia con él. Entonces, bueno, claro, el que la línea de Yosuyón... ...se impusiera y que diera lugar a Urcullo... ...¿Por qué era clave? Porque el PNV iba... ...en ese proceso estaba apoyando... ...a lo que representaba mi objetivo, mi gobierno. Había una voluntad. Si hubiera seguido nuestro gobierno... ...hubiera habido esa reunión, evidentemente. Nosotros siempre pensábamos que una vez que se había producido... ...el anuncio decisivo, que era el fin de la violencia... ...había que abordar una serie de temas. Lo que decía, las consecuencias del conflicto. Entre otras cosas, bueno, porque como lo hemos visto... ...desde el 2011 hasta que ETA se dice que se acaba... ...son siete años, ¿no? Correcto, 2018. Bueno, eso en nuestra opinión se podía haber hecho en dos años. ¿Cuál era el fin de la violencia de la violencia de la violencia? Que necesitábamos todavía tiempo para un mayor reconocimiento del daño que se había producido. Hace falta tiempo y también tiempo para un mayor proceso de reencuentro. ¿Cuándo la democracia consolidó en España un modelo constitucional, un modelo de Estado... ...se cerró el proceso prepolítico? Se cerró el proceso prepolítico. Es que tenemos que tener eso claro. Entonces, todo lo demás, como se ha demostrado, además de no posible, es no deseable. No. 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 No.